Buenos días a todos los asistentes a esta jornada técnica de innovación en edificación sostenible, el proyecto Infasen. Es para mí un placer y un honor darles la bienvenida al Instituto Eduardo Torroja como vicedirector del mismo. Muchos de ustedes nos conocen de hace mucho tiempo, pero para las personas que quizás es la primera vez que vienen, no está de más el presentarles el Instituto como institución. Somos un organismo público de investigación y uno de los 170 institutos de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. El CSIC aglutina más del 50% de la investigación que se realiza en España y se sitúa en el sexto lugar en el ranking mundial. No les digo esto para sacar pecho, sino para enmarcar principalmente nuestra actividad en el Instituto que tiene como motor básico la investigación, pero que se traduce en una combinación perfecta entre investigación básica y la investigación aplicada más tecnológica. Todo es posible gracias al espíritu multidisciplinar que nuestro fundador Eduardo Torroja introdujo en nuestro ADN y a la gran capacidad tanto técnica como humana de todo el personal del Instituto. Ahora les reconozco que esto que he comentado era para sacar pecho. No podía dejar de hacerlo. No obstante, no podemos olvidar que tenemos que dar respuesta a las necesidades de la sociedad en el campo de la investigación de la construcción. Y nosotros en el Instituto intentamos conjugar y trabajar en todas las escalas, desde el material a las estructuras, sin olvidarnos de la envolvente para poder investigar tanto los sistemas constructivos, habitabilidad, eficiencia y tantas otras disciplinas que se enmarcan en este campo. Todo ello se refleja perfectamente en esta interesantísima jornada, donde ya en el mismo título nos aparecen términos claves e importantes, como son innovación, edificación, sostenible, pero todo ello se hace posible a través de un proyecto, pieza clave y fundamental que enmarca la investigación que se hace en colaboración entre empresa privada y centros de investigación, tanto privados como públicos, para poder respuesta a estos retos de la sociedad. En este caso, pues, tenemos la suerte de poder conjugar como empresa a Indaxa, a IECA, a la Universidad de Llega y al propio instituto. En la jornada les van a presentar dicho proyecto de infase, que ha sido financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad dentro del programa estatal de investigación, desarrollo e innovación orientada a los retos de la sociedad. Dicho proyecto tiene como objetivo principal las soluciones innovadoras de fachadas prefabricadas de hormigón con PCMs para edificios de consumo de energía casi nulo. Se sorprenderán que llevo un rato hablando y hablando en el instituto y que hasta ahora no he mencionado la palabra hormigón, efectivamente. Y no lo he hecho porque precisamente lo he querido dejar para el final, ¿no? Porque es necesario aportar un valor añadido al hormigón que hasta hace muy poco se le daba casi de manera exclusiva una propiedad de resistencia mecánica y prácticamente el hormigón se traducía en unos cuantos megapascales a 28 días. Y eso creo que no es darle el valor que le corresponde. Por ello, le mostrarán durante esta mañana esas capacidades térmicas, el cómo avance tanto en la nanotecnología como en la tecnología propia del hormigón, tanto en sistemas constructivos como en el diseño, aportan unas prestaciones diferentes y que ponen en valor ese algo más de la resistencia mecánica que también es necesaria. No quiero entretenerles más porque lo interesante es la jornada. Y les dejo bajo la dirección del investigador responsable de este proyecto en el instituto, que es José Antonio Tenorio, y sinceramente, mejores manos, no les puedo dejar. Que tengan una fructífera jornada y termino como comencé. Bienvenidos al instituto, Eduardo Torroja, que es su casa. Gracias. Muchas gracias, Ángel, por la presentación y la apertura de la jornada. Yo creo que no debo añadir absolutamente nada. Simplemente dar paso a los distintos ponentes y tenemos la suerte de tener con nosotros a don Jesús Rodríguez, que es director gerente de la Plataforma Tecnológica Española de la Construcción. Jesús nos va a hablar de la innovación en el entorno urbano. Cuando quieras. ¡Gracias! ¡Gracias!